Vamos a hacer este delicioso queque o bizcocho de naranja. Vamos a ver cómo queda de esponjocito, suavecito y delicioso. Delicioso, sí, delicioso para la merienda, para la hora del té. Y ahora comenzamos con los ingredientes. Este bizcocho queque lo vamos a hacer en la licuadora. Sencillo y práctico. Agregamos tres huevos en la licuadora. Y por cierto, si aún no has suscrito a mi canal, suscríbete. Para que puedas disfrutar de este y otros videos. Agregamos media taza de aceite. Una taza de azúcar. Activa la campanita. También para que puedas ver los videos que estoy subiendo. Tapamos y licuamos. Agregamos una taza de jugo de naranja. Seguimos licuando. Y luego a esto le vamos a agregar la harina. Vamos a agregar dos tazas y media de harina. Poco a poco, por supuesto. La vamos a ir agregando. Para que se vaya disolviendo con facilidad. De igual manera, yo les voy a dejar los ingredientes escritos al final del video. Listo. Esta es la mezcla para el bizcocho de naranja. Tapamos, licuamos nuevamente por última vez. Y llevamos el molde para llevarlo al horno. Y esperar 45 o 50 minutos. Todo depende de cada horno. A 180 grados. Y como podemos ver, aquí se ve casi listo. Vamos a revisar. A ver, le introducimos un cuchillo. Y listo. Ya tenemos el bizcocho de naranja excelente para la hora del té, para la hora de la merienda. Exquisito. Esponjocito y suavecito. A disfrutar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.